¡Sufre! Me ha herido el corazón, se llevó mis sentimientos, me robó la calma A esa bella mujer no le importaba el dolor, tan solo fue una trampa Me ha herido el corazón, se llevó mis sentimientos, me robó la calma A esa bella mujer no le importaba el dolor, tan solo fue una trampa Como un niño a mí me engañó, decía que era su vida Y que si no me tenía ella moriría, decía que yo era el aire que precisaba para vivir Trampa, solo fue una trampa de amor Y todas sus palabras, el viento se las llevó Trampa, solo fue una trampa de amor Tan solo una trampa, una trampa de amor Ya no bailarás, tramposa ¡Hey! 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 ¡Va! Como un niño a mí me engañó, decía que era su vida Y que si no me tenía ella moriría Decía que yo era el aire que precisaba para vivir Trampa, solo fue una trampa de amor Y todas sus palabras, el viento se las llevó Trampa, solo fue una trampa de amor Explanamos muchas cosas, y nada ella cumplió Trampa, solo fue una trampa de amor Trampa, solo fue una trampa de amor Trampa